De todos estos documentos tengo pruebas de que estaban negativos todos estos estudios. Nos enteramos que Patti Navidad, Rebeca de Alba, el chef José Ra, habían dado positivo a esta enfermedad, pero ahora se dio a conocer que otra de las personas de este programa Masterchef, que también resultó positiva, es Laura Flores. Martes 10, solamente siento como la nariz tapada. El programa lo habrían pausado mientras pasan algunos días, y esto se debe a que muchos de allí dieron positivo. Laura aprovechó esa oportunidad y viajó a Miami para reencontrarse con su esposo, pero cuando regresó se enteró que había dado positivo. Nada, no me siento mal, al contrario, hasta hice ejercicio, me sentía perfecto. Ella primero no había hecho ningún comentario al respecto, ni por sus redes sociales para saber cómo se encontraba. Pues después de algunos días de tantas teorías que daban, Laura por fin confirmó que sí había dado positivo. Reviso mi celular y para mí, sorpresa, y como vale de abuelada, veo el resultado, positivo. Y en su cuenta de Instagram compartió la imagen del estudio médico. Además escribió, tranquila, pocos síntomas, extrañando mi casa, a mi esposo, a mis hijos. Dios es mi fuerza, la verdad es mi fuerza. A partir de ahí, yo me resguardo, me voy. Pati Chapoy contó hace unos días que luego de que algunos en Masterchef habían dado positivo, las pautas que dieron era que los participantes se quedaran resguardados mientras tanto en un hotel. Pero a diferencia de muchos de sus compañeros, Laura Flores no lo hizo. En lugar de quedarse resguardada, decidió viajar a Miami y regresando pues estaba positiva. Así lo dio a conocer la presentadora, Pati Chapoy. Ahora Laura Flores pasa la lista de las personas que habían dado positivo. Ahora se encuentra recuperándose, igual que Pati Navidad, que de verdad no se había visto nada bien. Y ella también se encuentra en polémica debido a las creencias que tenía y lo que decía de esta enfermedad. También se supo que Rebeca de Alba se recuperó tras ser hospitalizada. Pero no tuvo pelitos en la lengua y dijo que podría renunciar al reality. De acuerdo con información de Reforma, el productor tuvo que renegociar condiciones y temas económicos para no quedarse sin conductora a la mitad de las grabaciones. Ayer la producción del programa junto a los participantes se volvieron a reunir para continuar las grabaciones de Masterchef, Aunque todavía Rebeca, Pati y el chef José Rá no han salido de los inconvenientes de salud que aún tienen. Esperemos que todos puedan salir con mucho éxito de este momento y que no tengan más inconvenientes. Si te gustó el video déjanos un like, suscríbete a nuestro canal. Si ya lo estás, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en nuestra página de Facebook. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos pronto en un próximo video.